Y cuando pasan las horas Y yo no sé qué hora de Pero hoy es polvo, llevamos tres Está llamando a su papá Porque dice que yo no la quiero dejar volver Pero aunque solo ella conmigo se quiso envolver ¿De qué horas son, bebé? Son las tres ¿Qué hace que no estés tú en Dios llamándome? Yo quisiera solo saber Si esta noche vas a responder Y sé muy bien Que el tiempo solo se pasa Y, baby, sigo en la casa esperándote Como si no me importase ¿Qué horas son, bebé? Son las tres Y no, no estés llamándome Así es que, hey Mi corazón, baby, solo se acelera Espérame, espérame Solo dime por qué Esto está bien No sé por qué no me he tratado bien Si yo siempre te traté bien y en ti confié Y no sé por qué maltrataste Y no sé por qué maltrataste Si te abracé y me besaste Después me gritaste Las cosas me tiraste Y me barriaste Cuando yo te di el amor que me entregaste Mi amor, te di mi corazón Lo rompiste en mil pedazos y no tienes perdón Ya no tengo canción Pa' escribirte y describirte oración Porque contigo ya se murió la pasión Mi amor, yo no quiero volver a su que pasamos Sabiendo que estábamos solos Ella quiere que ahora yo me vaya Pero dijo que te valía ahora Yo no soy igual, no Yo no soy igual A él, a él Y tú sabes que yo no voy a parar Y que yo no soy bad bunny Pero por ti yo me voy hasta yo nagun Y sabiendo que tú eres mi mami Yo, yo Yo no, no puedo percarte lo que me hace sentir mami Yo, yo, confía en ti Pero no pensaba que todo Se iba a ir tan rápido y tan trágico Al final de todo Te dejo en el lodo Que te como un bobo Adelante de todo Pero quisiera saber dónde estás Si me mandan la uvi, mami, ¿dónde vas? Estoy esperando tu mensaje y no responde Entonces, baby, dime dónde Pásame la uvi, que yo la llego Si me mandan teletubbies, mami, no juego Mi corazón, baby, te lo entrego Ey, tengo más canciones que el lego Ey, manda la multiplicación Póngame, mami, otra canción Te entregué todo mi corazón Y no me diste ni un canción Te entregué todo mi corazón Y no me diste ni un canción 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 Haydi Te lo reconozco, aquí bien Especial Sounds